Nos metemos en la final de primera en la Copa de Campeones. Unión de Olivos contra Villa Malcom. Allí estuvo Romy Lachini-Casawón para mostrarles cómo empezaba ganando el equipo de la Avenida Córdoba. El gol de Nico Gómez que la clavaba en el ángulo. Estoy loco, decía. Y sí, qué loquito estás. Nicolás Gómez, arriba Malcom. 1-0. Tenía la chance del segundo, pero no podía. Otra vez. Ahora, quien se lo perdía era Di Lorenzo. La historia continuaba. 1-0 a favor de Malcom en el círculo trovador. Donde se está cerrando el año metropolitano. Falta todavía, faltan definiciones aún. Jorge Pérez Estevez. Tras el pase de Martín Echenique marcaba el segundo. 2-0 estaba el partido. Este es increíble. Lo que se perdía Unión de Olivos. Era empujarla nada más, pero no le acertó al arco. Echenique de vuelta. Va el 14. Toca. Va a buscar. Y la buena respuesta del arquero de Unión de Olivos. Pasamos al segundo tiempo. Donde Unión de Olivos iba a llegar a través de Orellana al descuento. 2-1 estaba el encuentro. Malcom buscaba el tercero. Olivos el empate. Pero. El disparo de Reyes que se iba muy desviado. Otra chance más para Malcom. Ahora sí. Bebeto Barone. Y el partido 3-1. Lo ganaba Villa Malcom. Tiro libre para Olivos. Que seguía con la pelota en su poder. Pero Jonathan Holtman. Achicaba rápidamente para evitar el descuento. Y va a llegar en esta en el descuento. A través de Tumeti. El partido. 3-2. Eran los últimos minutos. Quedaban 3 minutos para el final. La última iba a ser para Malcom. El remate. Que pasaba cerquita del travesaño. Y se iba a terminar el partido Villa Malcom. Con esa tremenda atajada de Holtman. Se consagró campeón. En la Copa de Campeones. Yo estoy orgulloso. Los felicito. Porque ustedes siempre están por nosotros. Que es que. La Copa de Campeones. La arrancaron siempre por acá. La arrancaron siempre por acá. La arrancaron siempre por un partido. ¿Verdad? Y no hay que preguntar con la Copa de Campeones. Con los amigos que somos americanos. Ganamos esta Copa de Campeones. Que nos sirve para otro título. El año que viene. Así que yo. Cada día estoy más orgulloso de este equipo. Todos los días siento más orgullo por ustedes. Porque desde que empiezan los partidos. Hasta que termina de general. Así que los felicito a todos. ¡Auante manco! ¡Ale, campeón! 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 ¡Oye, campeón! ¡Vamos a ver a cuando! ¡Más regalos a que pierdas! ¡Siempre estamos abundando! ¡Y dale, tricolor! ¡Y dale, tricolor! ¡El lleno dentro del corazón! Era un desafío grande este año con la partida de muchos jugadores y con el desafío de volver a armar un equipo competitivo. Un año difícil, pero se terminó logrando el objetivo de armar ese equipo competitivo con la clasificación al sudamericano y cerrar el año con una sonrisa con esta Copa. Fue una importancia esta Copa y también a ver, como dijiste, a clasificación al sudamericano logrando un tercer puesto entre los mejores del país. Sí, la verdad que el rendimiento de todos fue por encima de las expectativas. No esperábamos hacer un torneo tan bueno, sí con muchas ilusiones, pero fue mucho mejor de lo que esperábamos. Así que bueno, se viene un 2019 bastante cargado y con cosas lindas para jugar. ¿Y cómo se mantiene el hambre de este equipo? Ellos lo tienen naturalmente, uno trata de ayudar, el entrenador siempre colabora. Pero la esencia de ellos es así, así que en ese sentido es muy fácil.